De nuevo, una noche más, un día más, una mañana más, depende de cuando nos estén oyendo, que hace mucho tiempo lo decía, en Coaching Gold Radio, o de madrugada, que nos oyen mucho de madrugada. Y este es su programa de desarrollo personal y coaching, aplicado al golf y aplicado a la vida, que se llama Juego Interior. Espero que les haya ido muy bien la semana. Nosotros estamos haciendo el último programa de la temporada, de la temporada a la española, ya saben, los españoles nos vamos de vacaciones en agosto, y es lo que va a ocurrir. Bueno, yo personalmente no, pero va a ser así, voy a coger unos días de descanso, y otra persona que va a coger días de descanso también, más o menos al mismo tiempo, y que lo tenemos además merecido, es mi amigo Mar Agulles. ¿Qué tal estás? Muy bien, Mariano. Pues, como bien dices, bien merecidos, ¿no? La verdad es que tú más merecidos que yo, porque llevas más trabajo a espaldas. Bueno. Pero sí que es verdad, pero nada, encantado de este, entre comillas, último programa de la temporada, porque, bueno, pues eso, la verdad es que cerramos con un programa interesante, que es la segunda parte además de uno que dejamos la semana pasada. Centrar en el golf y en el mundo de la autoconfianza. Exacto, sí, sí, el trasladar la autoconfianza al mundo del golf, ¿no? Y, bueno, la verdad es que no quería dejar para esta ocasión, Mariano, que has lanzado ahí lo del último programa, porque, como siempre, pues animar a toda la gente que esté por ahí para mandarnos todo tipo de consultas y de dudas, incluso, pues, peticiones que tengan para temas interesantes, ¿vale? Que los vamos a trabajar con mucho cariño, como siempre estamos haciendo, y que, vamos, que estamos encantados de recibir todo tipo de críticas positivas, incluso negativas, ¿vale? Para mejorar. Siempre. Entonces... Joroman un poquito, pero, oiga, que tienen derecho a hacernos las que llegan negativas. Por supuesto. Sí, señor. No, además, escucha, en septiembre, cuando sea la vuelta está fuerte, tenemos un programa especial y tal, que estábamos ahora hablando, y yo creo que puede quedar una cosa muy chula para arrancar, y, bueno, pues eso, animar a todo el mundo para que no se pierda lo que estamos haciendo ahora y que no desconecte todo el hilo, que en agosto es fácil desconectar, ¿eh? Es que es muy fácil. Yo lo entiendo. El calor, la piscina, la situación, los viajes... La falta de ganas de seguir en la rutina habitual, pues, les entiendo perfectamente. Pero cuando vuelvan, acuérdense de nosotros y estaremos, ¿eh? La última semana de agosto, que coincide con la primera de septiembre, los últimos días de agosto y primero de septiembre, ya estamos ahí de vuelta, ¿eh? Y solamente vamos a tener programas repetidos desde el día 14 al 27. O sea que no son nada, no son nada, son 14 días, ¿eh? Pero, bueno, también si tiene ganas de oír algo, de oírnos a nosotros, de repasar, aunque nos haya oído alguna cosa que tiene atrasada, es el momento. Yo también aprovecho muchas veces para esas cosas y seguro que ustedes también. No me veo bonanza, pero casi, si lo pudiera encontrar. Ah, muy bien, sí. Hay que ponerse al día en todo. Y les daremos una sorpresa en breve, porque este señor y yo nos vamos a ver, vamos a coincidir con cercanía y vamos a hacer un programa en directo que va a quedar muy, muy bien. Ya verán, ¿eh? Ya verán. Seguro. Pero, bueno, esa es una historia que todavía nos queda unos meses para que ocurra. Un mes y algo. Exacto. Sí, ahora estamos en lo que estamos y estamos en la segunda parte del programa de autoconfianza enfocada en el mundo del golf, ¿vale? Hacemos, si te parece bien, un pequeño resumen para los que se enganchan en este programa, ¿vale? De los seis tips que hablamos. Destacar la importancia de que es una cualidad o una habilidad que no es estática, que eso ya lo dijimos la primera vez y ya está. ¿Vale? Que requiere un constante entrenamiento por ello mismo, ¿vale? Por esa no estaticidad, ¿eh? Y luego los seis tips que hablamos que el primero importante era creérselo, ¿vale? Actuar como si fueras un campeón. Créetelo, eres un campeón, ¿vale? Todo el mundo lleva un campeón dentro al final, Mariano. Lo que realmente sucede es que muchas veces, pues, las circunstancias externas o el momento que tú tienes o lo que sea, pues, se oscurece y pierdes esa autoconfianza. Entonces, ese campeón se convierte en un junior, ¿no? En algo que está ahí, ¿sabes? Que está en progresión, pero que no llega a ser un campeón como tú quisieras. Hablábamos precisamente hace muy poco tiempo. Hablaba con Javier Bizzu, que es el director de Rizzo XXIO y Cleveland en un programa. Y también con Octavio Rodríguez, que es el maestro de golf. Y comentábamos que hace unos días Rory estaba teniendo una vuelta malísima. Y su caddie, con el cual la roto peras, y ya no es su caddie porque han tenido problemas, le valoró mucho Rory algo que le dijo muy sencillo, muy de coach, además. Por eso le hizo ganar confianza con una pregunta adecuada, que es lo que hace el coaching, ¿no? Buscar las soluciones a través de preguntas. Y fíjate, lo que le dijo fue muy sencillo. Acabó la vuelta y le dijo, ¿pero tú eres Rory? Y eso le hizo el click, le cambió, e hizo una vuelta espectacular en los nueve años siguientes. Qué importante es. Algo tan sencillo como eso. ¿Eres Rory? Y entonces se da cuenta que tenía que estar ahí, que tenía que cambiar. Lo contó en la entrevista que yo no vi, pero vamos, que detallaba mucho. Y seguro que la audiencia lo ha visto. En el cual detallaba mucho esa situación, ¿no? Que le hizo dar la vuelta y ganar autoconfianza con una simple pregunta, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Totalmente. Rory dejó de creerse que era Rory y entonces apareció, pues no sé quién. Que es quien estaba jugando la primera vuelta. Claro, claro. Y realmente ahí tuvo mucha habilidad su coach, como tú dices, ¿no? Claro, es que tiene mucho de coach y de caddy y todo mezclado, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, no sabía así decirlo, pero es que realmente es así, o sea, es que realmente muchas veces la función del caddy es esa, es la de estar ahí y dar un consejo, hacer una pregunta potente que desencaje esa situación y la desencasille rápido, ¿no? Y la verdad es que muy bien, es exactamente eso, ¿no? Dejó de creérselo, pues hay que creérselo. Es que si no te lo crees, si tú mismo no te lo crees, nadie lo va a hacer por ti, seguro, vamos. O sea, es más en el mundo del golf, que sabemos que es un deporte individual, en el que tú tienes que tener tus propios objetivos, tus propias metas y tal. Yo tengo que reconocer que muchas veces nos sucede, a mí particularmente, tienes altibajos, ¿no? O sea, tienes días que sales y juegas muy bien y hay otros días que no sabes por qué, que no salen las cosas y no salen. Entonces, recientemente me sucedió que incluso estaba en un grupo con cuatro amigos que estaba, en teoría, debía ser una partida divertida y tal. No nos jugábamos nada y la verdad es que fui poco a poco hundiéndome, hundiéndome y no tuve ese caddy coach, ¿no? En ese momento que salía, que debía haber salido de dentro de mí o no, y no conseguí sacarlo y la verdad es que acabé la vuelta muy mal y muy cabreado también, ¿sabes? Pues esa es la situación, o sea, al final vas perdiendo el lenguaje, vas agachando la cabeza, empiezas a decir muchas veces que no, pues esa creencia, ¿no? Esa imagen, lo que hablábamos del lenguaje corporal seguro también, ¿no? Cabeza en alto, andar derecho y paso firme, ¿no? Mirar al objetivo como algo bueno para ti, algo que es bueno y que tú vas a conseguir, ¿sabes? Entonces todas esas cosas se van perdiendo y si no tienes cuidado de trabajarlas y de mimarlas, pues es fácil, ¿no? Incluso eso, en una partida con amigos, ¿no? Porque si eres mínimamente competitivo, y eso supongo que nos pasa a todos, Mariano, lo que sucede es que cuando nos salen las cosas es muy fácil torcerse. Sí, 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 sí. Yo creo que estoy hablando en nombre de muchos de los que nos están oyendo, que son jugadores amateurs, de golf, ¿no? Bueno, hablábamos en el segundo punto del tema de la comodidad, ¿no? La comodidad, pues vestirse con aquello que tú te sintieras cómodo, pues incluso, oye, pues el otro día me puse no sé qué polo y no sé qué pantalón y me dijeron lo guapo que estaba o lo bien que me quedaba. Pues oye, pues eso te enalza y te ayuda a sentirte bien, pues eso te va a ayudar, sin lugar a dudas, a tener más autoconfianza, esa firmeza. Es curioso porque hay una polémica fuerte también con ese tema que habrás leído y habrás oído. Y la audiencia estoy seguro que también, que es el tema de las chicas que les han llamado al orden con el tema de los escotes y las falditas. Y yo creo que es imprescindible, ¿no? Si no sales al campo con lo que realmente quieres, dentro de un orden, ¿no? Dentro de un orden, pues me figuro que su confianza estará mermada, ¿no? Y no entiendo por qué el tema, aparte de que evidentemente no creo que sea tan exagerado ni tan brutal y que otros deportes, no sé, el mismo tenis, ¿no? Tienen esas situaciones y esos modelitos y esa manera de vestir. Es sorprendente que estén haciendo eso ahora en el golf. Pero bueno, cada uno tiene un motivo. Yo creo ahí, Mariano, que hay un poco más de historia con este tema, ¿no? Porque yo creo que, fíjate que en el tema del golf sí que ha habido mucha normativa en la vestimenta siempre, ¿no? En el ir correctamente vestido en un campo. Hay incluso ciertos campos que no te dejan jugar con pantalones cortos o incluso con los polos estos que llevan muchas chicas que son casi semi-tirantes. Sí, sí. Eso sucede y es una cosa que es así. Quizá no es una norma estipulada a nivel de norma de juego, pero sí que hay muchos campos que lo tienen como muy suyo, ¿no? Incluso las chicas, perdóname, en los torneos que tú decías, en los torneos de la PGA de Ladies pueden jugar con vaqueros, cosa que no ocurre ni en los campos ni en los profesionales. Es curioso. Totalmente de acuerdo. No se puede jugar con vaqueros en la gran mayoría de campos, sí señor. A nivel de hombre, sí que es verdad. Pues yo ya te digo, o sea, que quizá ese tema es un poco más delicado por eso, ¿no? Porque sí que hay cierta tal... También te digo que yo particularmente no tengo ningún problema. O sea, si ella se siente cómoda, estoy jugando y tal, eso es una opinión personal mía. O sea, es que al final no tiene nada de malo, ¿no? Si ella se está más cómoda así, con faldas o con escotes, como tú decías, no sé, sin problema. La verdad es que sí que ha habido mucha... Yo creo que ha habido mucho vídeo en YouTube y muchas cosas estas que han buscado un poco la mofa de este tema, ¿no? Incluso el pseudoerótico picante, ¿no? De estas cosas, ¿no? Esto es así, Mariano. Estamos en el mundo público y no podemos engañarnos, es la realidad. O sea, mucha gente busca ese tipo de cosas, ¿no? Que no hay ningún problema, o sea, que cada uno con lo suyo ya está, que no hay ningún problema. Yo creo que cada uno te vestir como más cómoda se sienta, o más cómodo te sientas, siempre y cuando, pues eso, estés un poco ad hoc con lo que es la normativa de lo que es el campo al que vas a jugar y ya está, ¿no? Y imprescindible para ganar esa confianza, lo que estabas diciendo tú, ¿no? Exacto, ¿no? El sentirte cómodo, ¿no? Hablamos también incluso del prepararte correctamente las cosas, ¿no? Prepararte la bolsa, tener los palos limpios, estas cosas que son pequeños detalles que a lo mejor te llevan 5 o 10 minutos la noche anterior de un torneo o la noche anterior de una partida, ¿no? Pues saber que vas a tener tis, que no llegues allí en el torneo y que te des cuenta que vas a pinchar la bola y no tienes tis. Y eso lo he visto yo, eso yo lo he visto. O una persona que está jugando una final de un torneo que lleva varias partidas jugadas y llega a la final de ese torneo y llega al team número uno y se deja el drive en el coche, o sea, o en casa. Y yo eso lo he visto, o sea, son situaciones que dices, algo ha fallado, ¿no? Pues esas situaciones son las que te pueden quitar ese punto de concentración y ese punto de autoconfianza en un momento determinado y enseguida te pueden girar la vuelta y ya te puedes venir abajo fácilmente, ¿no? Pues esas pequeñas situaciones, ya, pues ponte lo fácil, ¿no? Es lo que decíamos, en vez de ponerte palos a las ruedas, engrasa las ruedas para que vaya más rápido y pone grasa a la cadena, ¿no? Como haría un buen ciclista, ¿no? Y que esté todo preparado, ¿no? Pues hazte lo fácil, ¿no? Ponte lo más fácil, ¿no? Luego hablábamos también del tema del hablarse, ¿no? Prescindible. Como juego interior, que es este programa, de cómo te hablas a ti mismo, ¿no? Del hablarte con firmeza y con asertividad, ¿no? Que hablábamos que no juzgar los resultados, sino que, pues eso, que analizar bien los hechos y buscar la parte positiva de las cosas, ¿vale? No criticarte con facilidad, que es el negativo. Eso lo hablamos en un programa hace poquito también que hablábamos de entrar en el lado oscuro, ¿te acuerdas, Mariano? Sí, sí, sí. Para hacer ahí un símil con la guerra de las galaxias, ¿no? Pues eso, entrar en el lado oscuro es muy fácil y salir de él es muy difícil. No, pues eso, no te critiques con... Ten ese punto, ¿no? Que ahí lanzaste tú también una manera de romper con eso muy fácil que era el comprometerte, ¿no? El hablar con... Hablar contigo mismo en voz alta. Y yo creo que es la mejor manera. Eliminas pensamientos negativos, te empiezas a mandar mensajes positivos y tu cabeza empieza a funcionar con positividad. Es la manera más sencilla. El problema, pues que siempre hay algún idiota que te va a comentar algo sin venir a cuento. Y perdón por lo de idiota, pero es así. Siempre hay alguien que se mete en tu vida y tal. Pero si ya has conseguido llegar a ese estado en el cual la opinión de los demás te da igual, hágalo. Ya verá qué diferencia. Me pareció, la verdad, es que un apunte y un comentario genial porque es que sí que es cierto que el decirlo en voz alta, pues te comprometes contigo mismo de una manera total, ¿no? Con aquello que vas a hacer. Y es como una manera positiva, ¿no? De verlo y ya estás automáticamente destratando toda la parte negativa que te puede influenciar, ¿no? Luego también hablamos ya como último punto de esto era evitar los excesos de euforia, incluso las emociones altas y las bajas, ¿no? Intentar mantener un equilibrio, una línea recta en esa emoción, ¿no? En las emociones, ¿no? Que cuando te salgan mal las cosas, que es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que tengas la capacidad de mantenerte en un estado neutro o incluso positivo, ¿vale? Y que cuando ustedes hagan muy bien las cosas, que no se te vaya la olla porque cuántas veces hemos visto, Mariano, tú y yo, bueno, yo por lo menos últimamente he visto gente que empieza a hacer verdis, verdis, pares, verdis y cuando para y echa cuentas, baggies, doble baggies y tal, triple baggies, porque se les ha ido la olla. O sea, han empezado a contar y dicen, uy, pues si llevo... Muy demasiado bien. Tres verdis y dos pares y ya la euforía interior esa de... ¿Sabes? Pues te destaca del estado ese mental en el que tú estabas que era un equilibrio perfecto. Has estado por exceso, te has ido, ¿no? Pues ese punto hay que... No, pero hay quien lo busca, ¿eh? A mí, yo recuerdo que iba muy bien en un campeonato de Madrid que era doble vuelta. La primera no la hice bien, pero la segunda... Pero aún así entré en la segunda. Y en la segunda iba al par en un campo muy complicado e iba al par en el hoyo 6 o 7. Con lo cual estaba muy por debajo de mi handicap. Y uno que iba conmigo, que tenía un handicap mucho más bajo que yo, pero que se había clasificado igual en la misma posición, por eso iba en mi partido, me dijo algo, igual que lo de Rory, que me sacó del partido. Y me dijo, ¿te vas a dar cuenta que vas al par? Coño, ahí me cayó la responsabilidad, al contrario que lo de Rory. Y aguanté mal durante 3 o 4 hoyos, ya no iba al par, no sé, 3 o 4, no tengo ni idea de las que metí. Pero en el hoyo 11, me parece, me pegó un bajón tal, estaba comiéndome la cabeza, que tiré 3 veces la bola afuera, a auto, 3 veces. Y ya me mejoró el partido, o sea, me hundió completamente. Exacto, eso es lo que decimos muchas veces, es un juego que muchas veces pues tienes a alguien que está en tu partida, ¿vale? Eso hay que saber también dominar ese entorno, ¿no? Que te puede sacar de la partida con mucha facilidad. Claro, juega contra ti, además este hombre era mucho más experto que yo en torneos, no mayor que yo, sino mucho más experto, con un handicap mucho más bajo y ya más de esos que están para sacar y eliminar competencias, es que es así, o sea, hay gente que está preparada para eso. Me vio muy tierno en los temas, digo, este me lo cargo, pero vamos, echando leche. Y me eliminó del tema, y me eliminó del tema. Exacto. Bueno, pues bien, la gente que busca esto pues es una treta más. Una treta más, sí, una treta más. Hay que tener mucho cuidado. Exacto, exacto. Hay que andar con cuidado con estas cosas y hay que saber analizar a la gente que tienes alrededor. Muchas veces, por suerte, pues si haces torneos más o menos en tu comunidad y tal, el grupo de gente con las que vas saliendo pues más o menos vas conociendo gente y vas viendo, incluso puedes encontrarte conocidos dentro de torneos parecidos y tal, ¿no? Y ya sabes a quién puedes y a quién no y tal, pero si tienes una partida de cuatro y a los otros tres no conoces de nada, hay que darles pocas pistas. Eso sí que es un secreto que todo el mundo sabe, ¿no? Sí, sí. Porque muchas veces es eso, la gente busca esa malicia de sacarte de la partida porque incluso, te voy a decir una cosa, el que va mal disfruta que los demás vayan mal, ¿sabes? Por desgracia, es aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues es que es así, o sea, por desgracia, hay muchísima gente que necesita que como ellos no están jugando como deberían o como quisieran, pues que los otros tres o el otro de la partida se vaya fuera también y por lo menos, oye, pues jodido uno, jodidos todos, ¿no? Con perdón. Todos iguales. Todos café con leche. Exacto, exacto. Oye, ¿qué te parece si no tomamos un café con leche? Pero sí, hacemos una pequeña paradita como si fuera para un café con leche y así podemos oír una serie de consejos que tenemos aquí presentes, incluido el balneario de Mondariz el 15, 16 y 17 de octubre que seguro que les va a apetecer mucho oírlo y alguno otro consejo más, oigolfista.com.co que salió la semana pasada y no se lo puedan perder, una gran revista, pero bueno, y a partir de septiembre ya les iremos comentando más porque esos consejos están llegando y van a ser cada vez mayores, pero ya se lo contaremos cuando llegue el momento. Nada, nada, tres minutos y volvemos. Chao, chao, chao. Si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en Galicia punto es turismo de Galicia junta de Galicia Te acompañamos 24 horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guion interior punto es conoces la edificación coaching golf no no lees aún el blog de coaching golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia jose enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además edna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golf circus tiwán te lo vas a perder léenos en triple w v punto coaching golf punto es además escucharás coaching golf radio mientras que lo haces señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número aquí de nuevo que tenemos tres puntos pendientes importantísimos para que su gol en estas vacaciones y si usted se va de vacaciones mejore en autoconfianza vamos a ello Marc número 4 Mariano y además en esta época que es la mejor época para jugar de manera que hay que ir con cuidado con la hidratación y con el sol y tal pero es que es la mejor época sin lugar a dudas hay unos campazos que tenemos todos aquí en España y seguro que en los países de fuera que nos están oyendo también es un gran momento siempre para jugar pero desde luego cuando estás de vacaciones apetece a mí me apetece mucho claro es un tiempo espectacular bueno vamos al punto número 4 como bien decías tú que es el tip 4 número que se titula sé optimista vale es un punto importante para que tu juego sin lugar a dudas pues crezca en autoconfianza vale buscar siempre el lado positivo de los hechos y de las situaciones que vayan dando el golf tiene eso cada vez que golpeas una vez que has dado el golpe ya no puedes hacer nada para mejorarlo ni para empeorarlo de acuerdo lo que sí que puedes hacer es saber el siguiente golpe cómo lo vas a afrontar que eso sí que es muy importante entonces esa cualidad de poder decir bueno hasta aquí y luego ahora cómo vamos a hacer el siguiente paso eso es importante el romper quizá un resultado negativo transformarlo en algo positivo oye pues mira desde aquí tengo salida allí igual voy a necesitar un golpe más del que quería para llegar a green pero no pasa nada porque oye voy bien en esto y acabaré al par o lo que sea pues esta situación de estrategia positivo siempre es importantísima el optimismo en este deporte es la clave lo hemos nombrado antes de esta pausa publicitaria que en algunas situaciones que incluso estaba poniendo un ejemplo personal mío vivido que pierdes la parte positiva y pierdes la orientación del juego y lo único que haces es entrar en la espiral negativa y absolutamente te vas cayendo 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 y no subes arriba entonces salir de ellos es muy difícil y entonces hay que mantener esa constante dentro de tu cabeza buscar siempre el lado positivo intentar pues ver afrontar positivamente los hechos tal como van a venir y eso sonreír y disfrutar pues intentar que el entorno y la compañía muchas veces nos pues eso el mismo ejemplo que había puesto antes y estaba con tres amigotes haciendo una partida que éramos cuatro y es que era una tarde espectacular con buen tiempo no teníamos nadie delante ni nadie detrás y podías haber pasado un rato de golf convertirse en un bonito día de golf en una faena exacto exacto pues que además incluso pues te venían y te decían coño no te cabres o tómatelo mejor y tal y es que si estás fuera es que muchas veces cuesta muchísimo volverse atrás y más cuando sabes que cuando pierdes esa autoconfianza sabes que puedes hacerlo mejor y no lo estás haciendo mejor y el resultado al final es lo que decimos el resultado lo único que hace es reflejar tu estado anímico no hace más si tú eres capaz de cambiar ese estado pues sí que sí que puedes ser capaz de mejorar al final es importantísimo pues eso buscar esa compañía ese entorno ese lado optimista esa parte buena hablamos también del tema de llevar un blog de logros incluso de cosas pues número de verdes que hayas conseguido pares y tal algo que quede constancia escrita de lo que tú sí que eres capaz de hacer y has conseguido tú solo repasarlo o a base de mucho trabajo y repasarlo lo llevas encima y lo repasas exacto muy bien Mariano al final tenerlo presente tener presente pues oye yo soy capaz en este hoyo ya he hecho un verde y por qué no puedo hacerlo y sabes es afrontar con mucha más autoconfianza y con mucha más fuerza ese hoyo sabiendo que tú en esa situación ya has estado y que has conseguido eso no estamos hablando muy importante apuntar todo eso apuntarlo y recordarlo y repasarlo de vez en cuando los que somos golfistas a Mateos Mariano jugamos muchísimas veces al mismo campo muchísimas más si eres socio en uno porque al final acabas jugando prácticamente casi siempre en ese y luego algún torneo fuera pero básicamente ese entonces ese diario de logros es muy importante porque tú afrontas un hoyo sabiendo que ya has conseguido pues un par 4 llegar de 2 a green en un par 5 llegar de 3 a green o sea siempre estar en una opción de birdie o incluso haber conseguido algún birdie en esos hoyos pues es muy importante y tú tienes una seguridad a la hora de salir muy diferente a la que pues el que nunca ha conseguido bajar del par o bajar de un baggy pues es una situación que yo creo que te enfrenta a un reto eso sí pero no te da la misma autoconfianza que saber tus logros cuáles han sido y tenerlos presentes en cuanto al punto optimista pues es importantísimo ¿vale? punto número 5 sería entrena duro ¿vale? como hemos dicho antes esta es una es una habilidad una cualidad no estática ¿vale? ahí requiere muchísimo trabajo ya hemos visto que en todos los tips estamos hablando de constante trabajo de una manera que tienes que tener presente y que tienes que trabajar constantemente para que cuando llegue el punto de crisis que tú estés preparado para ello ¿vale? aún así es requer o sea el gol como todos sabemos si no lo trabajas y no lo entrenas no puedes tener una confianza sobre tu juego ¿vale? es necesario si no entrenas enseguida lo notas si no entrenas lo notas porque llegas al campo con muchas dudas de qué es lo que vas a hacer en ese momento ¿verdad? exacto hemos hablado incluso programas enteros de dónde está mi swing ¿no? qué ha pasado con mi swing ¿no? esas situaciones que en cualquier otro deporte no existen porque es este deporte el que nos lo trae ¿no? y es justamente la grandeza de este deporte ¿no? estas cosas que suceden ¿no? que puedes estar igual un mes o 20 días sin tocar un palo y cuando vuelves pues oye pues no te sale y no vas el exagerado deseo de ser Rory cada vez que juegas que ese es también el gran problema o Sergio García de querer a lo mejor de llevar dos meses sin jugar por circunstancias de la vida y querer hacer lo que estabas haciendo antes de 220 metros pues que no lo puedes hacer porque tu cuerpo no está adaptado lleva dos meses sin jugar vete más suavecito sal con un 3 y cuando hayas cogido recorrido y confianza vuelve a tu drive y ya verás cómo funciona bien pero se nos olvida tenemos tendencia al porrazo que luego no sirve para nada porque el kit está en el juego corto todos lo sabemos pero principalmente a los hombres porque he conocido pocas mujeres que se vayan por ahí con ese tema principalmente a los hombres el problema que tenemos es el deseo de pegar el hoyo 1 y romperla si es que es un par 5 un par 4 y puedes utilizar el drive el drive C de 200 y pico metros sí señor ese es el tema eso es aquello que si vale a ver quién la tiene más larga exacto ahí está el tema ahí está el tema es el tema pero al final es así sí que tienes todas las razones es una cosa que nos pasa mucho y sobre todo a los hombres que tienes esa mentalidad de oye pues si yo aquí le he pegado fuerte siempre y tal pues oye si tú no entrenas de una manera constante es que puede suceder es un deporte que incluso no solo es el drive o sea es el hierro en calle el hierro en el RAF o el hierro desde un bunker que estás a mitad de calle o sea tienes que darle con un hierro 5 y le tienes que pegar bien para avanzar metros en un bunker a mitad de calle por ejemplo o incluso es un pad o sea el pad es que es un trabajo constante que delicado que es ese golpe al de pateo que tienes una semana estupenda y que no fallas ni un pad y a la semana siguiente resulta que algo estás haciendo diferente y no te está saliendo o incluso has perdido esa confianza que tenías porque no has creído en ella y automáticamente lo pierdes ese tacto del pad y es el mismo palo la misma posición prácticamente todo igual pero hay algo en tu cabeza que no está funcionando igual pues muchas veces eso es la autoconfianza pues la necesidad de trabajarlo trabajarlo y entrenarlo evidentemente siempre da la mano un profesional siempre lo hemos dicho aquí los profesionales son los que te van a llevar a mejorar tu swing tu golf sin lugar a dudas entonces no tengas ninguna duda de que cualquier profesional te puede ayudar nosotros a nivel de coaching sin lugar a dudas también pero evidentemente un profesional del golf es el que te va a ayudar pues con la técnica y con el swing que es cuando mejor te van a llevar a tu mejor swing entonces eso es la necesidad de trabajarlo de buscar siempre tus puntos débiles para trabajarlo más ya sea pues eso el pad el driver o los hierros en calle incluso en raft buscar eso el approach corto de los 80 metros que mucha gente teme ese approach cerquita de green que no sabes muchas veces pues tienes tres weights y no sabes cuál usar y sabes esas situaciones que te llevan a dudar y que pierdes autoconfianza automáticamente ibas a decir algo perdona María no, no, no estoy completamente de acuerdo con lo que estabas diciendo es básico exacto entonces trabajar mucho tus puntos débiles de la mano del profesional con el que tú tengas confianza y conocerlos ser conocedor de los mismos reforzar tus puntos fuertes ¿por qué no? porque aunque tengas un buen drive no debes dejarlo y de trabajar e incluso intentar mejorarlo porque muchas veces pues tiene todos tenemos ciertas tendencias ¿no? aunque tengamos un buen drive pues a veces tienes una tendencia al draw al slice o incluso pues hacia una situación que una bola que pues no vuela tanto no es tan alta pues estas situaciones que sabes que son técnicas y que te pueden ayudar y aunque sea un punto fuerte tuyo pues puedes mejorarlo siempre ¿vale? y entonces eso ¿no? ese punto hay que tenerlo claro que hay que tener una constantidad en el trabajo para que cuando llegue el momento que realmente necesites tirar de esa autoconfianza tú ya tengas ese trabajo hecho si tú no trabajas previamente olvídate porque la autoconfianza no viene por inspiración divina como dicen ¿no? o sea no es una cosa que te viene y de repente te cae no, no es algo que tú hayas trabajado ¿vale? sí que puede ser que la hayas perdido y que en un momento determinado la recuperes eso sí pero eso quiere decir que tú ya has hecho un trabajo previo antes y que gracias a ese trabajo lo has conseguido recuperar ¿vale? que es muy diferente no es de repente jugar bien porque juegas bien ¿no? es porque lo has trabajado ¿de acuerdo? ese punto es importante ¿eh? y luego el último punto que es el número 6 y que ahí sí que vas a estar muy de acuerdo conmigo que es un punto importantísimo porque tú lo has trabajado muchísimo es diviértete ¿vale? en el momento en el momento en el momento en que en el momento en que dejas de divertirte jugando a golf eso tú mismo lo has dicho ¿no? perder un bonito día de golf con un enfado exacto y cae completamente la situación pero no pierdes la confianza en ti encima llegas molesto al hoyo 19 o al 10 depende de donde toque ir a tomarse las cervezas no disfrutas de nada y ese día estupendo radiante maravilloso en el cual podías haber disfrutado de pajaritos de amigos exacto de buen tiempo de sol y de golf pues lo has echado al traste por no no darte cuenta de que es tu juego que es el que más te gusta que disfrutas aun cuando fallas y es lo que tienes que hacer disfrutar aun cuando fallas exacto saber que un mal golpe pues te da la oportunidad de trabajar un tipo de golpe siguiente que a lo mejor no tendrías la oportunidad de trabajarlo si siempre estuvieras en la calle ¿no? es lo que te conté yo y que cuando te viniera en un torneo te lo encontrarías por sorpresa ¿no? claro es lo que te dije jugar solo para mi es muy importante porque voy practicando que de otra manera no lo haría a propósito situaciones y juegos que luego me permiten llegar a esa autoconfianza que a veces la pierdo exactamente igual que lo que hemos hablado a cualquiera le pasa ¿no? porque si no no me llamaría Mariano Puerta me llamaría Mariano Sergio García o algo así ¿no? y aun así ¿qué quieres que te diga? hemos visto Dustin Johnson y gente así que que tiene torneos muy buenos y que luego al siguiente o que gana un torneo y que el siguiente está más 6 o más 7 en la tabla o sea no eso es que sucede a todo el mundo Michael Campbell hemos hablado de él que trabaja en Marbella que es un jugador que ganó un máster que tenía una carrera maravillosa e intentó hacer más de lo que estaba haciendo y perdió la autoconfianza y perdió el drive y perdió todo y tuvo que retirarse ¿verdad? fue terrible totalmente claro claro entonces bueno oye que hay que ir paso a paso y que si eres capaz de ganar uno de los grandes con poca distancia en el drive pues sigue ganando uno de los siguientes grandes con poca distancia en el drive y no te metas en hacer cambios de swing hacer cambios porque luego ya no lo vuelves a coger y pierdes la confianza en tu juego y pierdes la confianza en todo exactamente o sea hacer los cambios adecuados por eso es importante ir de la mano a un profesional porque un cambio muy drástico en muy poco tiempo puede suceder una pérdida absoluta de toda la confianza ¿no? está claro entonces son pequeños cambios que van introduciéndose además los profesionales saben cómo tienen que introducirlos para que no afecten de una manera muy radical a tu juego que puedas seguir saliendo al campo obteniendo resultados bastante buenos incluso ya obteniendo resultados del trabajo que ya estás haciendo etcétera eso es importantísimo esa es la parte del profesional que nosotros no podemos dar ¿releemos los 6 ahora que los hemos acabado? sí espera que faltaba esto sobre el tema de la diversión quiero dejar un mensaje un mensaje claro ¿vale? sin diversión en el golf y esto sí que lo digo por experiencia propia no hay absoluta relajación ¿vale? si tú no estás divirtiéndote y no estás fluyendo en ese juego tú no estás relajado en el juego ¿vale? si tú no estás relajado en ese juego no puedes estar concentrado en el juego si no estás concentrado olvídate de comprometerte con lo que estás haciendo en ese momento porque estás en otras historias menos en lo que estás haciendo por lo tanto el compromiso ya está fuera entonces olvídate absolutamente de tener un buen resultado es decir tú quieres un buen resultado vamos a volver atrás ¿no? claro necesitas estar para tener un buen resultado tienes que estar comprometido con lo que estás haciendo concentrado con lo que estás haciendo relajado y divirtiéndote fíjate las cuatro cosas que son importantes ¿vale? dentro de todos esos puntos eso es lo que tiene que llevarte a ti a tu golf ¿no? relé relé del uno al seis exacto sí hacemos un pequeño resumen rápido el primero es creérselo lo que hablábamos de la incluso del lenguaje corporal cómo tienes que actuar y tal créete que eres un campeón ¿vale? que tú quieres conseguirlo comodidad y ad hoc ¿vale? prepárate las cosas háztelo cómodo tercero háblate con firmeza y con asertividad sé positivo busca la constructividad el cuarto optimismo optimismo frente a los resultados que te pueden llegar y a los golpes próximos ¿vale? tercera quinta perdón entrena duro ¿vale? entrena a un profesional entrena duro ¿vale? trabaja tus puntos débiles mejora los puntos fuertes y sexto diviértete ¿vale? diversión relajación concentración compromiso resultado pues diviértete amigo mío nos vemos en la en el inicio de la nueva campaña en la última semana de agosto y primera de septiembre que se junta ahí los dos y ahí empezamos empezamos el nuevo curso escolar y el nuevo curso profesional de Coaching Gold Radio ¿te parece? perfecto además con mucha ilusión como siempre bueno pues señoras señores gracias por haber estado ahí Marc ¿qué te quieres que te diga? que muchísimas gracias claro un abrazo fuerte María que nos vemos en breve que todavía nos queda semana pero que esta es la última y que no se olviden de ver también el nuevo programa de Camino a la Rider que les va a gustar que tenemos por delante cincuenta y tantos programas que vamos a hacer y luego seis u ocho que todavía está sin decidir en vivo y en directo en París así que bueno queda mucho todavía pero ya estamos avanzando muy bien cuídate amigo cuídense señoras y señores cuídense amigos porque son amigos también y hasta el próximo programa que para Marc será ya en finales de agosto y para mí mañana a mí me tienen mañana todavía chao cuídense adiós 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 el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf ¿nos suena bien? consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de Galicia junta de Galicia volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quiere saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio